¡Sus Majestad! ¡Sus Majestad! ¡Jalado! ¡Jalado! ¡Ay, ay, ay! 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 Hoy voy a tomar Para olvidarme de tus besos Para olvidarme de tu amor No, no sé perder Si yo fuera él Te llenaría de pasión Porque lloro y me desespero Te amo tanto y yo soy tu dueño Y les ignota que no compague Los sentimientos con el dinero Hoy voy a morir Brindaré por ti Para olvidarme de tu amor No, no sé perder Si yo fuera él Te llenaría de pasión Si yo fuera él No te alegraría No te alegraría Ay, ay, ay Porque lloro y me desespero Te amo tanto y yo soy tu dueño Él es idiota y él no compara Los sentimientos con él y luego No, no sé perder Si yo fuera él Te llenaría de pasión Si yo fuera él, no te amaría No te amaría para hacer amor No te amaría, no te amaría por no Porque vives en mí Siempre estando muy lejos de aquí Y yo te veo a su lado Tanto te amo Si yo fuera él No te amaría para hacer amor No te amaría, no te amaría por no 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 te amaría, no te amaría por no